Hola, muy buenas, ¿cómo les va? Aquí Robert Shock en otro vídeo más por mi canal y vamos a echar otras partidas más de World Wars 2, vamos a liarla un poco vamos a echarnos una risa vamos a ver si podemos ganar alguna, que a veces se torna un poco difícil, pero vamos a intentarlo ya sabéis que cualquier opinión, comentario o lo que sé que os ocurra, en la caja de comentarios sois todos bienvenidos siempre y cuando se hagan respeto y educación, y estamos aquí para pasar un buen retorno sin intentarlo si os gusta el contenido del canal y queréis apoyarlo podéis suscribiros, es completamente gratuito yo doy al canal que quiera, que podemos llegar cada vez más lejos y como hacemos siempre, pararemos y cuando empiece la partida volveremos, así que ahora nos vemos vale, ya nos han cogido, vamos a ir de tanques vamos a ir con con este mismo vale digo, ¿cuánto falta? 4 segundos no me acordaba que aparecía ahí fantástico vale, está a llevar cargamento a ver qué es lo que llevan ellos y pensamos si cambiar o no podemos hacerlo bien con este si nuestro equipo hace lo que debe y nosotros no estamos muy paquetones aunque eso es un poco difícil, pero bueno ¿qué más da? las risas están aseguradas vale, quedan 12 segundos vale, o sea, son 2 segundos vale, son 2-3 segundos vale, me gusta vale, son Reinhard y encima me lo zampo si es que soy bobo hemos apuntado demasiado mal pero bueno se ha puesto la cura mal, mal, mal no sé dónde estaba mi equipo porque por lo que veo ninguno estaba detrás nuestro pero bueno pero bueno no estaba muy bien posicionado ¿qué hacen? ¿dónde están? ¿a qué están jugando? ¿de uno en uno vamos? si puedo pegarles mucho pero si no si no me acompañáis bien no sé lo que ha pasado no sé lo que ha pasado no sé a qué estamos jugando de verdad no lo sé es que ¿qué hacen yendo para atrás y para adelante? uy, tengo miedo uy, no me acerco uy no sé no sé de verdad no sé a qué están jugando en esta partida si es que no apuntan si es que no apuntan es que dice voy a lanzar voy a lanzar y para venga ahí está vamos tira tira para allá y claro nos hemos puesto muy mal o sea ahí es culpa mía de intentar una R o una ulti en cualquier posicionamiento que nos va a reventar la Widow si quiere o vamos por el flanco reventamos a esa Widow o no vamos a estar haciendo nada pero es que yo creo que hay gente que le gusta eso y dice uy, ve una Widow a mí no me sigue ni uno a él le siguen todos como me extraña de que podamos perder una partida a ver si ahí había solo uno anda si, mira la gente sigue jugando al póker cuando quiere jugar a otra cosa me encanta de verdad no sé no sé para qué se meten en un juego online que no quieren jugar con gente pues que se pongan a jugar al solitario se van a jugar al solitario les va mejor y no joden a los demás es que es lo que digo es que es tabico nos ponemos aquí que juegan al solitario de verdad si no quiero jugar a un juego online donde tengo que jugar con gente por narices echad un solitario que nadie te lo va a recriminar tú te echas un solitario y verás que bien te va la vida pero bueno que siempre tiene que haber gente así por en serio o sea no ha echado no ha echado el stun el Reinhard no, dejadlo no pasa nada paramos y que empiece la próxima porque esta ha sido deleznable así que ahora nos vemos vale pues nos vuelve a tocar de tanques pero ahora en defensa vale en defensa lo digo siempre como me gustan las partidas empezadas sobre todo las que no podemos ganar esas son las mejores de todas bueno no podemos ganar no tiene por qué que vaya muy avanzado no quiere decir que que va a tener que ganar vale bien pero como me gustan las partidas empezadas de verdad son las mejores partidas que pueda haber las empezadas venga ahí muy bien muy bien fuera fuera no ha estado mal hemos hecho mal en comernos la ulti de de la de hielo que ahora no me acuerdo el nombre y ahí ya nos hemos nos hemos complicado la vida pero bueno paramos y ahora cuando empiece la siguiente volvemos así que ahora nos vemos bueno bueno pues nos toca ahora curar que he hablado antes de darle al botón soy así de de inteligente vamos a a ver con quién curamos hoy vamos a seguir con Ciniata que no lo hemos usado de los generales que más así que vamos a seguir usándolo a ver si por lo menos podemos cogerle un poco el truco para disimular vale o sea que ahora nos toca atacar a nosotros vale vale Q Q para curar E para disminuir el vale 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 no tenemos CD así que vale que pensaba yo que si tenía CD vale o sea vale hay un Roadhog o me apareció que era un Roadhog si es un Roadhog la debilitación se la tendríamos que poner al al Geal otra vez nos ha tocado una fase divertida a ver si por lo menos la podemos jugar mejor que antes bien bien buena buena venga dale curación vale vale cogerla bien cogerla bien no sé ni para qué lado va el mapa así que si sabemos hacia dónde vamos ya sé que es un mérito vale vale o sea si lo hemos lanzado así a Hilary vale bien perfecto ahí ahora se lo hemos puesto a Hanzo creo sí bien 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 que muevo yo como para intentar que no me bloquee el objetivo pero no así no van las cosas vale bien no pasa nada tenía que apartarlos de ahí por lo menos hemos podido hacer que no lleguen tan rápido y puedan mover el objetivo, así que está bien se está disparando al primero que ve, si es que se veía venir vale, tenemos que ir para el otro lado y le estaba diciendo yo, tenemos que ir para allá no, no es para allá, es para el otro lado bien, me gusta parece que hay tres en la esta Widow yo digo, eso ha sido una Widow sí, sí, ha sido Hilari y su prima la Vizcar sí, tenemos el último pero hasta que no avance en ellos sí, tenemos el último pero hasta que no avance en ellos vamos por favor salir de ahí hacerme el favor de moveos venga, moveos, vamos, venga, vamos venga, fuera venga me he comido la ulti de Hanzo vale, pero fuera, moverla ya, no hace falta que me digas que me he comido la ulti de Hanzo que lo sé que verdad, me he comido la ulti de Hanzo ha sido culpa mía y ya está la ultima yo que me he comido la última que me he comido la y ya yo lecitan bien, 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 bien hemos tenido ahí un poco de duda pero al final hemos conseguido salir no está mal, creo que lo vamos a dejar por aquí, que quiero que no se haga muy largo ya sabéis que cualquier opinión, comentario y lo que sea que se os ocurra en la caja de comentarios sois todos bienvenidos siempre y cuando sea con respeto y educación, que estamos aquí para pasar un buen rato al menos intentarlo, si os gusta el contenido del canal y queréis apoyarlo, podéis suscribiros es completamente gratuito, y darle al canal a la que creéis que puedo mirar que de más lejos y sin más me despido, gracias por su paciencia gracias por su apoyo, nos vemos en otro vídeo, hasta otra, chao chao